¡Ni ustedes ni nadie van a poder evitar que arruine la Navidad de todos! ¡No quisieron confiar en mí! ¡Ya nadie cree en la Navidad! ¡Entonces, yo no tengo que creer en ustedes! ¡Se escapa! ¡Ay, por fin es Navidad! Y la mejor época para el negocio. ¡Ay, papá! Y este pan de frutas quedó delicioso. Deberías darle un trozo a tus amigos también. Sí, junto con sus cajas de galletas. Mmm, seguro llegarán en cualquier momento. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Alia, feliz Navidad para ti también! Toma, mi familia y yo te hicimos esto. Esa que está ahí es para ti. Nino, son para compartir con tu familia. Pero tengo mucha hambre y están deliciosas. Chloe. Sí, papi, gracias. No, para ti no hay galletas. Marinette, es Navidad, es tiempo de compartir. Pues deberían de decirle a ella también. ¡Feliz Navidad, Chloe! ¡No te escucho! ¡Feliz Navidad, Chloe! Chloe, responde de buena manera. Oh, gracias Marinette. Ay, pero ni creas que sí me vas a caer bien, eh. Ni tú a mí. Hasta luego, gracias. ¡Feliz Navidad! Yo también debo irme, me esperan en casa. Adiós Marinette. Y gracias por las galletas. Buenas noches. El regalo de Adrien. Ahorita vuelvo. Tiki, las tijeras. Podría decirle que le deseo Feliz Navidad a Adrien. Buenas noches. Feliz Navidad, Adrien. Buenas noches. ¿No va a llegar? Tu padre está... Ocupado. Ya lo sé. Una Navidad más. No importa. Siempre ha sido así. Aunque... Esta es la primera Navidad sin mi mamá. ¡Adrien! ¡Te envían esto! ¡Gracias! Ya puedes irte. No puede ser que ni siquiera en Navidad quiera pasar tiempo conmigo. Si de todas formas estaré solo... ¡Plaga las garras! No tengo por qué estar aquí. Llegó Santa Claus. ¡Sí! Y todos son míos. Todos con sus familias, recibiendo regalos. Y yo solo como si fuera un gato callejero. Mamá, si tan solo estuvieras aquí. Odio la Navidad. Odio estas fiestas. No quiero nada. Nada vale la pena. ¡La Navidad no vale la pena! No, no puedo hacerlo. No puedo destruir la Navidad para los demás. Ay, será mejor que me vaya a casa. Mañana todo será diferente. ¡Plag! ¡Plag! ¿Qué te sucede? ¡Adrien! Por favor, vamos a casa. Me siento muy débil. ¡Plag! Lo siento. No quise hacerte daño. Te ayudaré. Buscaré algo de comer para que te sientas mejor. Gracias, muchacho. Pero, ¿qué haces caminando así? Te vas a congelar. Ten, toma esto. Gracias. ¿Estás perdido? ¿Pero por qué estás solo en Navidad? Ah... Yo... Nadie quería estar conmigo. Eso no puede ser cierto. ¡Pero si es Navidad! Mi papá está trabajando y... es la primera Navidad sin mi mamá. Ah... Ahora sí entiendo todo. Pero... aún así creo que sería mejor que estuvieras en tu casa para cuando tu padre vuelva. Sí, creo que tienes razón. Ven, sube. Yo te llevaré a casa. Adrien. Lamento mucho no haber llegado antes, pero... ¡No, Adrien! Pero... ¿Dónde podría estar? ¿Hola? ¿Desaparecido? ¡No puede ser! No. No está conmigo. Pero yo ayudaré a buscarlo. No. No hemos visto a Adrien. Por supuesto. Ayudaremos a buscarlo. ¿Adrien desaparecido? ¡Ay! ¡Tengo que encontrar a Adrien! ¡Tikimotas! ¿Y dónde pasarás la Navidad, Santa? Pues aquí, allá, en todo el... ¡Ah! ¿Pero qué le pasa a esta niña? ¡Lady Bug! ¡Espera! No te preocupes, Adrien. Vine a salvarte. Pero él es un amigo. No me va a hacer daño. Es un villano acumatizado, estoy segura. ¿Crees que no puedo reconocerlo detrás de ese disfraz? ¡Esta niña está loca! No te escaparás de mí tan fácilmente, Santa. ¡Aquilo! 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 ¡Adrien! ¡Te encontré! ¡Papá! ¡Vivo! ¡Nos vamos a casa ahora! Pero qué tonta eres, Lady Bug. Con el odio y tristeza que acabas de generar en ese pobre hombre inocente, me acabas de dar la gran oportunidad que necesitaba. Te acusaron de ser un villano. Cuando tú eres una persona inocente, esa niña destruyó tu Navidad, y es el momento de que pague. ¡Sí! Esta Navidad solo te voy a pedir dos regalos. Tráeme los Miraculous de Lady Bug y Chat Noir. ¡Así lo haré! ¡Ay no! ¿Qué hice? No quisiste creerme cuando te dije que no era una persona mala. ¡Pero ahora tendrás que sufrir las consecuencias! ¡Les deseo una terrible Navidad a todos! ¡No! ¿Quieren una Navidad feliz? ¡Tengo algo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, papi! Creo que te falta abrir este regalo, amiguito. ¡Ah! ¡Quítamelo, papá! ¡Quítamelo! ¡Terrible Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un poco de espíritu navideño? ¡Ah! ¿Santa? ¡No precisamente! ¿Qué sucedió? ¡Vengo a esparcir algunos sustos en Navidad! ¡Descuida, Adrian! ¡A ti no te haré nada! ¡Tú creíste en mí! ¡Incluso yo te vengaré! ¡Nos vengaré a ambos! ¡Esta será la peor Navidad de todas! ¡Santa, no! ¡Plaga las garras! ¡No voy a permitir que arruines la Navidad! ¡Buenas noches, señorita! ¿Ya dónde estabas? ¿Y Adrian? ¿Tuvo una noche difícil? ¿Y ustedes también? ¿Entregando terribles regalos de Navidad? ¡Es solo lo que se merecen! ¡Pero yo me porté bien! ¡Ay, pero eso no le importa! ¡Ni ustedes ni nadie van a poder evitar que arruine la Navidad de todos! ¡No quisieron confiar en mí! ¡Ya nadie cree en la Navidad! ¡Entonces, yo no tengo que creer en ustedes! ¡Se escapa! ¿Con qué quieren un paseo? ¡Vamos! ¡Shad, ve por Santa! ¿A dónde vas, Santa? ¡Tengo que detener a los renos! ¡Lady Bug! ¡Shad! ¡Lady Bug! ¡Chad Noir! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Tengo un mejor plan! ¡Lucky-chan! ¡Creo que tenemos todo lo que necesitamos! ¡Esta Navidad será mía! ¡Ya fue suficiente de gritos y sustos! ¡Es Navidad! ¡Todos merecen un regalo! ¡Hasta tú, Santa! ¿Para mí? ¡No le escuches! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡No, Lady Bug! ¡Cataclismo! ¡Cataclismo! ¡Feliz Navidad, mi Lady! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Yay! ¿Qué pasó? ¡Esta Navidad pudieron ganar, Lady Bug! ¡Pero no será así la próxima vez! ¡Adrian! ¡No vuelvas a huir así! ¡No soportaría perderte a ti también! ¡Lo lamento! ¿Quién será a esta hora? ¡Adrian! ¡Me parece que tienes visitas! ¿Eh? ¡Oh, wow! Señor, me tomé la libertad de invitarlos. Todos estaban muy preocupados por su amigo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Este banquete está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Qué rico! ¿Qué es esto? ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Está delicioso! ¡Qué rico! ¿Quién quiere galletas especiales de Navidad? ¡Yo! 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 ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Feliz Navidad, mamá!